Noticias de nuestras regiones en Casa de Nariño en línea. Comenzamos en Barranquilla, donde durante el fin de semana el presidente Duque encabezó un consejo de seguridad en Barranquilla, justamente en la capital del Atlántico, en donde lanzó toda una estrategia para combatir la inseguridad que se vive no solamente en la ciudad, sino también en Soledad, en el municipio de Soledad, y en todo el departamento del Atlántico. Sí, señor, contrarrestar varios delitos, el homicidio, la extorsión y el hurto, y sobre todo para combatir a dos grupos criminales o delincuenciales, los costeños y los papalotes que operan en Barranquilla y en el Distrito Especial. Nueve puntos centrados en esta estrategia de muchos más, pero son como los ejes fundamentales de lo que será la acción de las autoridades en contra de estas dos organizaciones y otras más dedicadas a la inseguridad, al delito. Esto, ¿cómo ocurre? Ocurre con un plan que está fijado en nueve estrategias. Y esas nueve estrategias tienen también como propósito golpear las estructuras del Clan del Golfo, de los denominados costeños, y también de esta organización reconocida como los papalotes. ¿Cómo esperamos el despliegue de fuerzas? Primero, cápsulas operacionales, combinando el esfuerzo de todos y que nos van a permitir la captura rápida de 40 homicidas que tenemos en la ciudad de altísima peligrosidad. Vamos a hacer una focalización en 28 cuadrantes, microfocalizados, 28 cuadrantes donde se están presentando la mayoría de estos delitos. Y, por supuesto, también una estrategia drónica, hacerlo con mapas de calor y teniendo en cuenta los horarios y los momentos donde se perpetran este tipo de delitos. También vamos a hacer lo que llamamos nosotros blindajes zonales en algunos lugares donde hemos visto aumentos del fleteo y del hurto de celulares. Y vamos a poner puestos de control dinámicos, escuadrones antihurto, y se van a vincular también personal civil de la alcaldía y de la gobernación para ser padrinos, acompañantes de estas intervenciones microfocalizadas. Vamos a poner en marcha esta misma semana el cartel de los más buscados por estos delitos en el departamento, en el área metropolitana. Pero vamos también a incrementar y actualizar la información de la red de participación cívica y se van a estar pagando también recompensas por información veraz que nos permita a nosotros enfrentar estas estructuras delictivas. Bueno, ¿ustedes recuerdan el plan 100 contra el microtráfico que lanzaron la Policía Nacional? ¿Lanzó la Policía? Contra las ollas. Las ollas. Pues este plan de 100 días se extendió y continúa. Y en las últimas horas, pues en este viaje del presidente Barranquilla, se demolió la olla número 108 en Colombia, que está ubicada en el barrio Evaristo Surdís, una de las zonas más, diríamos, que generaban miedo a la comunidad. Y por eso, acabar con una olla transforma todo el ambiente cultural y de la convivencia ciudadana en la zona. Sobre este deber moral, como lo ha llamado el presidente reiteradamente, contra el ataque contra el microtráfico, se refirió al primer mandatario de los colombianos. Quiero darle un saludo lleno de afecto a nuestra Policía Nacional, que está en los cuadrantes, en las calles de nuestro país. Me emociona mucho estar una vez más en Barranquilla y estar visitando hoy Evaristo Surdís. Yo quiero decirle a la comunidad que la lucha contra el narcotráfico es un deber moral, que la lucha contra el microtráfico es un deber moral, porque el microtráfico termina siendo esa realidad malsana en muchas comunidades donde se quiere reclutar al menor, donde se quiere llevar al vicio, donde quiere llevarse al fleteo y donde terminan también vinculadas a estructuras que empiezan a distribuir dosis personales en las calles de nuestro país. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de la Policía y yo quiero decirle a Miguel Rosero, ¿dónde está Miguel Rosero que estaba por acá? Agradecerle a ustedes. Miguel Murillo, ¿dónde está? También, Miguel Murillo, agradecerles, porque desde que empezó nuestro gobierno pusimos una consigna y era que íbamos a liberar a las comunidades de zonas de miedo, de zonas de tolerancia, mal llamadas zonas de tolerancia, que íbamos a estar incautando la dosis personal en las calles, porque esa dosis personal era siempre el pretexto de los íbaros para llegar, tener algún sitio donde esconder, donde encaletar e ir distribuyendo en las comunidades. Hemos venido afectando esas estructuras y en el plan 100 contra las ollas ya son más de 106 ollas del microtráfico que han sido destruidas en el país y vamos por más cada día, además con extinción de dominio exprés. Casa de Nariño en línea SIN HAN SIN HAN SIN HAN SIN HAN SIN HAN